hola muchachos qué tal cómo están bienvenido a mi canal y les invito a ver este vídeo de un simulador de cómo ingresar al router con usuario y contraseña entonces sin más preámbulo empecemos con este vídeo tutorial muy abierto el programa de ps8 vamos a colocar aquí nuestro planteo de el ingreso al router no entonces yo lo que voy a hacer es ingresar un usuario y luego una contraseña el cual el usuario va a ser admin y la contraseña va a ser 1234 entonces cuando yo coloque la contraseña correcta me aparecerá el mensaje de contraseña correcta y si yo coloco en la contraseña incorrecta me tiene que aparecer contraseña incorrecta ok hoy vamos a empezar con esto a ver lo primero que voy a hacer aquí es colocar el título voy a colocar el router listo ahora aquí abajo voy a colocar la petición que viene a ser escribir y voy a solicitar a la persona que va a ingresar el usuario tengo que pedirle de manera agradable ingrese por favor ingrese por favor su usuario si ahí está listo ahora cuando la persona va a ingresar su usuario necesita almacenar entonces yo debo colocar leer y colocar el usuario y voy a colocar el usuario ok ahí está mi variable luego después de colocar el usuario la persona que va a utilizar mi programa debe ingresar ahora su contraseña ingrese por favor la contraseña correcta ahí está y luego necesito otra variable el cual en esta variable vamos a colocar por nombre contraseña si ahora empezamos aquí a hacer el tratamiento de los comandos ok ya ahora hasta aquí todo lo que yo haga me va a salir bien pero si yo quiero definir aquí si yo lo quiero definir aquí esta opción miren ahí se podía poner definir ok yo voy a colocar aquí y el usuario el usuario y la contraseña si lo puedo colocar como número como lo puedo colocar como carácter ya yo lo voy a colocar aquí como entero ok entero o carácter no dependiendo porque el usuario es letra y entero que es un número no ok pero yo lo voy a colocar aquí solamente el usuario voy a colocar como no me voy a colocar como carácter ya lo voy a colocar como carácter ya lo voy a colocar como carácter y aquí voy a colocar la contraseña con buen número voy a colocar como entero ok ahí está y listo ahora sí aquí abajo voy a tener que hacer mi estructura Entonces yo hago aquí, presiono y selecciono sí entonces y coloco aquí lo que viene a ser. Entonces yo voy a colocar aquí en esta parte, voy a colocar usuario, tiene que ser igual. Recuerden como estamos utilizando un texto, vamos a poner entre comillas y vamos a colocar los que nos pidió al principio, admin. Ok, ya tenemos ahí para que valide el usuario y contraseña, ahí está la variable, tiene que ser igual a entero. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Ahí está, cierro y coloco. Ok, ya está. Ahora, acá me sale porque tiene que ser igual, ¿sí? Listo. Ahora, contraseña igual, 1, 2, 3, 4, ¿está bien? Ahora me voy acá. Lo voy a borrar, ¿sí? Ya, ahora sí, aquí está porque es entero, ¿no? Ahora, aquí voy a colocar la condición, la condición verdadera, ¿no? Escribir, contraseña, correcta, ¿sí? Caso contrario, escribir, contraseña, incorrecta, ¿sí? Escribir, contraseña, incorrecta, ahí está, ¿sí? Listo. Y termina nuestra estructura sin duda, ¿no? Ahora vamos a probar lentamente, probamos y ahí está. Como entero, ingresa usuario, nos pide el usuario y vamos a colocar de manera propósito un error, ya, admin, en la llúscula. La contraseña vamos a colocar, 1, 2, 3, 4, le damos enter y nos tiene que salir incorrecto, ¿ok? Texteo y listo, incorrecto, ¿está ahí? Está bien. Ahora vamos a ejecutar otra vez y vamos a colocar aquí la contraseña incorrecta, ¿ok? Ya, vamos a colocar admin, ya, ahí está, admin, está bien. Voy a colocar la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Le dí enter y me tiene que salir incorrecto, ¿sí? Ahí está, vieron que ustedes no entro y listo, ¿no? No, no entra a la contraseña correcta porque se da cuenta que no son iguales, ¿no? Las variables y se va de frente a la otra opción. Ahora vamos a colocar de manera correcta y vamos a hacerlo de manera lenta para que vean ustedes. Ahí va, miren, entra aquí y nos va a pedir el usuario. El usuario vamos a colocar admin. Le damos enter, entra a la pregunta y nos espera con la contraseña. 1, 2, 3, 4. Le doy enter, empieza a probar, correcto, correcto, y sale la contraseña correcta y listo. Acabo. Así de sencillo y así de fácil es hacer este PCI. Muy bien, si te sirvió este video, te invito a que te suscribas a mi canal y al resto de mis canales que está debajo de la descripción de este video. Y lo más importante, muchachos, es compartir, ya que esto me ayudará a seguir creciendo. No olvides dejarme tus comentarios y tus sugerencias. Si necesitas ayuda, no dudes en escribirme. Quien te habla es el profesor Hugo y recuerda que el conocimiento se comparte. Nos vemos, muchachos. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.